El primer lugar que se atisó es el primer lugar que se bota. Se va a ser un lugar caro. Digo yo, sin agua en la tierra. El Correio Rey Llero permanecía en su lado con las noticias del exterior con parte de los sabios y con temor no me informaba del acontecimiento crónico del momento un acto y un estudiante se trataba en miedo de su vez y con él llegaba a ser largo donde me gustaba con la paz y con un adiós y anunció la guía de los papás y los colores que había de llevar al pueblo público. Era un caramelo. Era un hombre de poder, un traído milagros y de fieles. Y como reyes, había una larga caravana de los humedores y asistentes, cortándome en la mía y de los seres principales para el palmar de los garros. Así como presentes para los niños, que el segundo y el segundo y el segundo y el segundo acababan de hacer el corte. ¡Otro rey sobre mí! ¡El único rey de Judea soy yo! ¡Heroz! ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Hasta que mis ojos no lo vean. No lo voy a creer. No. ¡Vengan de prisa! ¡Vengan de prisa a todos mis sirvientes! ¡Todos mis sabios y consejeros y sacerdotes! ¡A mi palacio! ¡Vengan! 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 ¿Qué saben ustedes de ese rey? ¿Por qué está el tan turbado? ¿Qué sucede? ¡Preguntad! ¡Atentos! ¿Tenéis ahí vuestros espíritus? ¡Tenéis ahí vuestros espíritus! ¡No lo dice! ¡No se sabe! ¡No se sabe! ¿Cómo es posible que un rabí como tú no sepa la carea de escritura? Sobre todo, las profecías de que venía. Desenrolla la escritura y dé para nuestro rey la profecía. Y tú, Belén, miera de Judá, no eres la menor entre los principales pueblos, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a Israel. ¡No! ¡No! ¡Qué mal presa no pende sobre mi cabeza! ¡Ojará! ¡Ojará! ¡Por mi bien! ¡Que estéis todos! ¡Es que oís todos equivocados! ¡No! ¡No! ¡Traedme mis mejores vestiduras! ¡Pronto arreglaremos este asunto una vez por todas! ¡Mira, Jorge! ¡Mira, Jorge! ¡Majestad! En los ángeles de Palacio se encuentran a la espera los Magos Oriente y son Mechor, Gaspar y Baltasar. Realmente, ¿quién es algo? ¿De dónde viene? ¿A quién es? Viene desde Milenio, atravesando el desierto y hay una estrella que anuncia el nacimiento de un nuevo rey. De Príncipe de la Paz. Es que está todo lo que cuentas, Magistán, es su diente. ¿Y cómo lo han sabido? ¿Qué señal le ha movido para restarse a realizar tan largo bien? Y me ha contado, dile a esos reyes, los reyes van. Que les autorizo pintaje sobre ese niño. Bueno, ese rey. Y cuando les cuente, que vengan a mi Palacio. Por aquí. Porque yo también quiero hablar. Sin Majestad, a un hombre. ¡Bien! 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 ¡Gracias!